Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, presentó este domingo el Plan Nacional de Refinación durante una gira de trabajo por el Estado de Tabasco. En su mensaje, dijo que México vive una grave crisis en la industria y que urge recuperar la producción de petróleo en el país. AMLO presenta Programa Nacional de Electricidad en Chiapas mencionó que el objetivo es que el país sea autosuficiente en las gasolinas. ¿Qué es lo que se ha metido en el país? No voy a cambiar, vamos para que en tres años estemos consumiendo las gasolinas que producimos, sostuvo. El Plan Nacional de Refinación, dijo, tiene como objetivo la producción y el procesamiento de petróleo y hacer las gasolinas. AMLO cuestiona a SCJN por congelar Ley Federal de Remuneraciones anunció que el 15 de diciembre mandará al Congreso el proyecto de presupuesto para el siguiente año, el cual permitirá cumplir con los compromisos para sacar adelante al país con empleo y bienestar. Con información de Foro TVJLR